Este amor Este amor que paseo conmigo que lo siento a comer a la mesa Este amor que está entre mis libros Este amor que llena mi pieza Este amor que descubrí en la almohada Que me hace olvidar hasta el nombre Este amor que me cuesta trabajo Me ocupa los sueños y me invade la noche Este amor Este amor Este amor Este amor Con tu nombre recorro mis horas Los otoños Te vieron pasar Me construyo Los marzos con hojas Este amor Que no puedo olvidar Este amor Que descubrí en la almohada Que me hace olvidar hasta el nombre Este amor Este amor Que me cuesta trabajo Me ocupa los sueños Y me invade la noche Este amor 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 Este amor